Y mire, la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI avaló las precandidaturas para el Senado entre los que se encuentran son Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Riquelme y Rolando Zapata. Los detalles con Silvia Arellano. Adelante, Silvia. Buena tarde. Hola, Rubén. Muy buenas tardes. Así es como tú informas la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI pues se inicia este dictamen definitivo donde avaló las precandidaturas para el Senado ya mencionabas tú algunos nombres, están los exgobernadores Mario Fabio Beltrones por su honor a Miguel Ángel Riquelme por Coahuila y Rolando Zapata por Zucatán. También de acuerdo con este dictamen quienes también buscarán permanecer en su escaño son el actual coordinador de la bancada Manuela Enormes, él está en la primera fórmula por Guerrero, la senadora Claudia Maya, quien también recordemos que buscó la gubernatura de Zacatecas, así como el senador Ángel Yáñez por Morelos, la secretaria general del Tricolor y diputada Carolina Villano aparece en la primera fórmula de Hidalgo y en Tinaloa la primera fórmula es para Paloma Sánchez, actual diputada federal y secretaria de Información y Propaganda del Sen del PRI. También el órgano partidista pues declaró procedente al registro de la fórmula de Cintia López Castro, actual diputada federal. Ella lo venirá en la primera fórmula de la Ciudad de México, así como Meli Romero, que candidata a la gubernatura de Colima, ella va a ocupar la primera fórmula precisamente por esa entidad. Otro de los personajes aprobados en este procedimiento interno son María Bárbara Cepeda en la segunda fórmula en Coahuila, mientras que Néstor Camarillo estará en la primera fórmula por Puebla. Igual más si ya el PRI define precisamente sus precandidaturas al Senado. Pues bueno, ahí está parte de lo que nos presenta Silvia. Gracias por la información. Muy buena tarde. Seguimos pendientes en este mes.